¡Gloria a Dios! 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 Vamos al primer estudio de la Palabra del Señor. Ahora usted ubique su Biblia, porque vamos a estudiar paso a paso, versículo a versículo, la Palabra del Señor. Mateo, capítulo 12, Mateo, capítulo 12, estaremos estudiando desde el versículo 34 hasta el 50 y continuaremos con el capítulo 13, desde el 1 hasta el 4. Vamos, Mateo, capítulo 12, 34 al 50 y continuaremos con el capítulo 13, del 1 al 4. Henry, dale lectura a la Palabra de Dios, Pastor Henry. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pe, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana te damos la gloria, el honor, Señor, por permitirnos el honor de leer tu santa palabra. A los que los ven, a los que nos oyen a través de esta palabra, bendícelos, Señor. Envío una bendición grande también en este matutino. Muévenos a través de tu poder, de tu Espíritu Santo, tu presencia en medio de nosotros. Gracias por nuestro pastor, nuestro pastor, nuestra puerta, con nosotros, úsalo poderosamente. Te lo ruego, en el nombre del único Salvador sobre la tierra, Jesucristo. Y nosotros, tu pueblo, diremos. Amén. Estamos hablando, mis amados hermanos, acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. De eso se trata, Jesucristo, Jesucristo no, no tenía ahí un guantecito de seda para pasarle a los vagabundos, a los pecadores. No, Señor, cuando había que darle un mandarriazo, se lo zumbaba con todas las ganas. ¿Por qué? Es que la Biblia dice, dígalo conmigo, hay del que le dice a lo bueno o malo. Hay del que le dice a lo bueno o malo, y a lo malo, y a lo malo, bueno. Mira cómo comienza Jesucristo, en el versículo 34. Yo quiero que lo digan conmigo, digan conmigo, generación de víboras. Generación de víboras. Es una víbora, mi hermano Henry. Una serpiente rastrera que muerde la espalda y por todos lados, mala. Una generación perversa. Señor, una serpiente rastrera, una serpiente mala, que tiene veneno en los colmillos. Así los llama Jesucristo. Generación de víboras. ¿Por qué les decía el Señor esto, mis amados hermanos? Él está hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una gente que blasfema contra el Espíritu Santo. El Señor lo compara con una víbora. ¿A dónde se echan las víboras? ¿A dónde se echan las culebras? En la candela. En la candela, en el fuego, para que no siga haciendo daño. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Una persona mala no puede hablar de cosas buenas. Aunque ande por ahí rebuscando palabras y aparentando piedad, aparentando santidad, aparentando que es bueno. Mire, si es malo, es malo. Y aunque el tigre esconda las uñas, aunque el gato esconda las uñas, ahí están las uñas guardaditas para el momento de... Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Diga conmigo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca de la abundancia del corazón. Y entienda esto, el corazón no es el pedazo de carne, la bomba que zumba sangre por todo el cuerpo. No, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al coco, se refiere a la mente, donde albergamos los pensamientos. Sean buenos o sean malos, todo se aloja aquí en el coco, en la mente. Allí está o lo bueno o lo malo. Una persona con la mente mala no puede hablar de cosas buenas. El malo habla de lo malo, porque de la abundancia del coco, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué hablan los ladrones? Le voy a preguntar al hermano Luis, ¿de qué hablan los ladrones? De su fechoría, de su delincuencia, de todos los actos malos que ellos hacen. Y ellos se reúnen y hablan de eso. Ajá, le voy a preguntar a Goyo. Goyo, ¿de qué hablan los borrachitos? ¿Los borrachos de qué hablan? Los borrachitos hablan del aguardiente, del alcoholismo. ¿Entiendes? De la botellita, cuál es la mejor, cuál es la que no le gusta, cuál es la más cara, cuál es la más barata. Eso, hablan los borrachitos. Muy bien. Diga conmigo, de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Versículo 35, digan conmigo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Otra vez, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. Del buen tesoro, del buen tesoro de su corazón. ¿Qué es lo que saca el hombre bueno de aquí, de su corazón, de la mente, del coco? ¿Qué es lo que saca? Saca buenas cosas. Saca buenas cosas. Diga conmigo. Y el hombre bueno. Habla buenas cosas de ellas. Ahora, versículo, y el hombre malo. Y el hombre malo. ¿Qué pasa con el hombre malo? Todo lo contrario del hombre bueno. Del mal tesoro, saca malas cosas. Saca malas cosas, porque él tiene la mente. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento dentro de él? Tal es. Tal es. Él. Una persona que vive pensando en lo malo, que vive pensando cómo hacerle daño al vecino. No, es que yo tengo que hacerle daño a ese vecino. Le voy a hacer daño a ese vecino, porque compró un carro bonito y yo ando en bicicleta. Le voy a espichar los cuatro cauchos al vecino. Pero, ¿por qué le va a espichar los cuatro cauchos al vecino? Porque su pensamiento es malo. Su pensamiento está lleno de envidia, lleno de celo, de ira, de contienda, raíces de amargura. Un corazón malo no puede hablar cosas buenas. Por eso, tanto el varón como la varona, cuando van a buscar parejo, pareja, usted tiene que oír qué es lo que habla esa persona que a usted le atrae. A usted le atrae esa mujer, a usted le atrae ese hombre, le atrae esa muchacha, le atrae ese muchacho. Pero vamos a ver qué es lo que tiene aquí en el coco, en qué piensa, de qué habla, de la abundancia del corazón, habla la boca. Diga conmigo, más yo os digo, aquí está el resumen de Jesucristo. Jesucristo, diga conmigo, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta, en el día del juicio. Más yo os digo, después que él presenta el drama así como es, el hombre malo saca cosas malas de su corazón, de aquí del coco de la mente saca cosas malas. Y el hombre bueno, de la abundancia de su corazón, habla la boca, habla de cosas buenas, habla del cielo, habla de la palabra de Dios, habla de la vida eterna, habla de proyectos. Habla de prosperidad, habla de abundancia, habla de crecimiento espiritual. Si tiene una congregación, quiere convertirla en una central. Si es una central, quiere convertirla en una misión. Si es una misión, quiere que la misión para misiones. De la abundancia del corazón, de aquí del coco, habla la mente. Y el resumen de todo este discurso, es este día conmigo. De cierto os digo, que de toda palabra ociosa, que hablaren los hombres, o las mujeres, de ella darán cuenta. De ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. En el día del juicio. De toda palabra mala, de toda palabra buena, de toda palabra ociosa, que nosotros soltamos, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Yo era un jovencito cuando entendí este versículo. Y dije, ah, tengo que guardar mi lengua de no estar hablando contra mi prójimo. Tengo que guardar mi lengua de no estar hablando necedades. Hermano, da lástima y vergüenza acercarse donde están algunas personas hablando, porque no mencionan a Dios. Gente que pueden hablar durante todo el día, marido y mujer, o amigo, o el padre con los hijos, o el hijo con los padres. Van por un camino de horas y horas, hablando del vecino, hablando del prójimo, hablando de moda, hablando de deporte, hablando de política. Pero no mencionan a Dios, ni al comienzo del viaje, ni en la mitad del camino, ni cuando van llegando. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, de aquí del coco, habla la mente. Una mente llena de Dios, tiene que hablar de Dios. Cuando yo paso un ratito conversando con algún hermano, y lo estoy chequeando, y me doy cuenta que no me menciona a Dios por ningún lado. Le digo, amigo, hace tiempo que no oramos juntos, vamos a hacer una oración. Y se pone de piel, no, 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 doble las rodillas, que usted no es una mate coco. Doble las rodillas, porque la Biblia dice que delante de Jehová se doblará toda rodilla. Vamos a hablar con Dios, vamos a meter en nuestra conversación a nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar con Dios, para que tome parte en este encuentro de usted conmigo. No podemos dejar a Dios fuera de nuestros viajes, fuera de nuestros planes. Usted se va a bañar, meta a Dios debajo de la regadera. Haga una oración cuando se está bañando. Ahí en mano puerta, y si estoy desnudo, el Señor sabe lo que tú tienes en el cuerpo. Cuando Él hizo al hombre y a la mujer, los hizo desnudos. Ore así como está, encomiende su baño en las manos del Señor. ¿Sabe que hay personas que se han caído en el baño y se han matado? Diga conmigo, de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Habla la voz. Habla la voz. Permita Dios que nuestras palabras sean agradables delante de Él. Sean gratos los dichos de mi boca delante de Ti. Y la meditación de mi corazón, el corazón, la mente. Que Dios te bendiga. Y permita Dios que este consejo lo tomes en cuenta como yo lo tomé. Desde que era un jovencito hasta el día de hoy. Y para siempre. Diga conmigo, por tus palabras serás justificado. Por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Serás condenado. Ayúdanos Dios. Ayúdanos Dios. Que todo lo que meditemos sea agradable delante de Ti. ¿Estás de acuerdo, cielito? La palabra del Señor dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua. De tal manera que Jesús está confirmando esta palabra con aquel grupo de personas fariseos, escribas, generación de víboras. Que solo y exclusivamente tenían palabras, pero palabras huecas y vacías. Sin tenerlos dentro del corazón. Por eso habla del juicio. Dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hablamos. Como decía nuestro pastor, hablamos de muchas cosas de deporte, de política. Pero muy poco hablamos de la palabra del Señor. Y aquí dice que por nuestras palabras, versículo 37. 37, por vuestras palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el capítulo, en romano, Pablo le escribió y decía que cerca de ti está la palabra de salvación cerca de ti. Para que si tú crees en el Señor, lo confieses con tu boca. Porque eso es lo que Dios desea. Que nuestros labios se llenen de un cántico nuevo. De una expresión nueva de alabanzas al Señor. A veces uno oye unos lenguajes que uno como creyente dice. ¿Cómo es posible que estas personas hablen este lenguaje? Pues el Señor nos advierte en esta mañana. Que por cada palabra brosiosa que nosotros digamos. Daremos cuenta en el día del juicio. De tal manera que les invito a usar un lenguaje santo. Como reconocer a Jesucristo. Como todos los días lo hacemos a través de la oración. La oración del penitente. Esa oración llega a la presencia del Señor. Porque sale de nuestro corazón y de nuestra mente. El versículo 38 dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo. Maestro deseamos ver de ti señal. Aquellos escribas, aquellos fariseos viendo a Jesús tentándole. Le dice queremos ver de ti señal. ¿Qué señal podían estar pidiendo estas personas? Que Jesucristo no haya hecho en una forma gloriosa. Ellos se basaban en Moisés. Lo que Moisés hizo. Si Moisés abrió el marrojo. Jesucristo caminó sobre las olas de la mar. Si Moisés llegó allá pidiéndole al Señor. Caía pan del cielo. Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Para más de 5 mil, 15 mil personas. O sea que por milagro no van a venir al Señor. Si Moisés cargaba una vara para obrar milagro. Jesús usaba la palabra. Jesús usaba sus manos. Jesús actuaba en todas maneras. Y aquellas personas que estaban pidiéndole una señal. Por su indiferencia. Por su apatía. Porque sabía que todas las personas se iban detrás de Jesús. Las sinagogas se quedaban vacías. Si Jesús estaba en el desierto. Allá iban ellos. Jesús iba a las aldeas. Todos se quedaban solos. Porque iban detrás del verdadero Mesías. Y ellos decían Señor danos señal. Esa generación de víbora. Esa generación adúltera. Deseaban de ti señal. Pero Dios es un Dios amoroso. Dice el versículo 39. Jesús respondiéndole le dijo. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no se le era dada. Sino la señal del profeta Jonás. Bendito sea el Señor. La señal del profeta Jonás. Es la que ustedes van a recibir. Ustedes quieren señal. Que le haga señales en el cielo. Que caiga una estrella. Que se mueva el sol. Que se mueva la luna. Como lo hizo Josué. Todas las señales. Ustedes las han visto. Porque ustedes siguen con ese corazón. Con tu más y rebelde. Recuerden que tienen unas palabras para hablar. Y de reconocer que yo soy el verdadero Mesías. El verdadero Salvador. He aquí más que Moisés. He aquí más que Jonás. He aquí más que Elías. He más aquí que todos los profetas. Jesucristo el Señor. El Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El texto 42. Está perico caray. Y 43 dice de la siguiente manera. El 42 dice. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre. Anda buscando reposo donde conseguirlo. Más no lo consigue. Y no consigue el reposo. Esos son los dos textos que me corresponden. El primero dice que una mujer, una reina, dice del sur de Israel. Porque está hablando allí, nuestro Señor está hablando a esta gente que están viendo la salvación. Están sintiendo el poder de Dios. Pero no lo quieren recibir. Le dijo. Una mujer vino de allá del sur. Una reina. Verdaderamente en la escritura habla de una reina llamada la reina de Saba. Que vino de los confines de la tierra. Una mujer de raza, de raza, de color negro. Etiope. Color negro, ¿verdad? Etiope. Vino de allá de los confines de la tierra. De África. De África. Exactamente del sur. África queda al sur de Israel. De los confines de la tierra. No cerca de allí de África. Sino de los confines de la tierra. Hizo una gran caravana. Dice la escritura. Trajo muchas especies aromáticas. Mucho oro, plata. Para solamente escuchar la sabiduría de un hombre. Que ella había escuchado que era un hombre que era bastante sabio. Y Jesús le dijo. He aquí más que Salomón en este lugar. Ese es el primer texto que me corresponde. Le dijo. Esta mujer de raza oscura, de raza negra. Vino de los confines de la tierra. Ella se va a levantar en el día del juicio. Y los va a condenar a ustedes que no quieren escuchar la palabra del Señor. Le dice. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo. Busca reposo. Anda por lugares secos. No lo consigue. Y vuelve nuevamente al lugar donde salió. Quiere decir que el Señor tiene el poder para sacar el espíritu inmundo de los cuerpos. De las personas que no quieren recibir a Jesucristo. Ahora los que quieran recibirlo. El espíritu inmundo sale y no vuelve más. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Ese es el eco. Por ahí está el eco. Se oye el eco. Se oye. Amén. Gloria a Dios. Saludos y bendiciones para los que nos ven y nos oyen. Me corresponde el verso 44 y 45 que dice así. Entonces dice. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. En entrados moran allí. Y el potrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero así también acontecerá a esta mala generación. No dejamos de decir que el evangelio es lo máximo. De verdad que cuando entregamos nuestras vidas al Señor. O dejamos que el Señor entre a nuestro corazón. Hay una nueva criatura. Hay un nuevo cambio. Pero también decimos que hay peligro. ¿Por qué? Porque el enemigo no se queda quieto. El enemigo va, dice la Biblia. Y busca. Después que se va. Regresa. Para ver cómo estaba la casa donde habitaba anteriormente. Y si la haya sola, barrida, adornada. Entonces dice que va y busca siete espíritus peores. Ajá. Y vienen para morar nuevamente allí. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos. Le dijo, vela y oran para que no entréis en tentación. Cuando yo entregué mi vida al Señor. Me pasó algo que lo cuento como testimonio. Porque puede hacer que a otro le esté aconteciendo. Resulta que a los dos, tres meses. Yo no podía pasar por un botiquín. Pasar por donde había un expendio de licores. Porque eso me pegaba aquella jaqueca. Aquellas ganas como de meterme para allá. Era algo tan terrible. Y yo decía entre mí. Pero yo no puedo porque ya yo me entregaba el evangelio. Cuando Oelía llegaba cerca de mi casa. Había un Monterracal donde fumaban droga. Cuando me llegaba el humo de la droga. Aquello era terrible. Para mí me pegaba como una jaqueca. Me daban ganas de irme para allá. Entonces me metí un día con el Señor. Y le dije, Señor ayúdeme. Porque yo no quiero volver atrás. Deme fuerza. El Señor allí me inquietó a visitar a un anciano. Me fui al anciano. Y cuando llegué al anciano. El anciano me dijo, ya yo sé a qué usted viene. El Señor ya me dijo, a qué venía usted. Mire, yo le voy a decir algo que el Señor me dice. Que le diga. Usted tiene que ungirse todos los días. En la mañana, al mediodía, en la tarde. Cuando venga esos demonios. Atormentarlos. Calame por la sangre de Cristo. Así lo hice, mi hermano. Y gracias a Dios, hasta hoy, pues, hemos permanecido en este evangelio. Amén. El verso 45 dice, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores, dice. Peores. Por eso es que hay personas que a veces dicen, epa, y este no era evangélico. Y mira, y dice, claro, y ahora está peor. Sí, porque la Biblia lo dice, que viene y toma siete espíritus peores. Y al entrado a ellos, pues, allí hace caso. O sea, se postra allí. Y el estado de aquella persona viene a ser peor. Peor que el primer estado. Por eso es que el apóstol Pedro recomienda. En 1 Pedro 5.8 dice, que seamos sobrios. Que velemos, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Así que, afianzémonos cada día más en el Señor. Reprendamos al enemigo y de vosotros huirá. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 46, 47 y dice. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Gloria al Señor. Es necesario decirle al mundo, porque muchas personas piensan que María, la madre del Señor Jesucristo, ella dio a luz a nuestro Señor y hasta ahí llegó, hasta ahí la encerraron en una vitrina de cristal. Y está bien, no, ella continuó una vida normal como pareja, juntamente a José, ambos temerosos de Dios. Ambos tenían una tarea que era educar al Señor Jesucristo en su niñez y llevarlo hasta donde él estaba. Gloria al Señor. Pero se presenta algo, un inconveniente. El Señor Jesucristo estaba enseñando, estaba predicando el Evangelio del Reino, a lo cual él fue enviado a esta tierra. Y dice la palabra del Señor que ellos llegaron y se presentaron al lugar. Y no podían entrar, llegar hasta donde estaba el Señor Jesucristo, María y los hermanos de Jesús. Jesús, alguien corrió y fue a darle aviso al Señor. Y es que nosotros debemos tomar este consejo que no debemos alejarnos de Dios. Debemos estar cada día más y más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, separado de mí nada podéis hacer y nosotros nada somos sin la presencia del Señor. Tenemos que estar cerca de donde está la bendición de Dios. Hoy, amigo, hoy, hermano, a usted que le dieron el día libre en su trabajo, no se quede en su casa, ahí en la cama, abrazado con la almohada. Venga así a este lugar, porque en este lugar hay bendición de Dios. Hay promesa de Dios que fluye desde acá, desde lo alto, de esta zona alta de acá, de la ciudad de Guanare. Hay bendición para usted y para su hogar. Hay promesa de parte del Señor. Gloria al Señor. Por eso nosotros no debemos quedarnos afuera. No te quedes afuera. Vente, te estamos esperando para que te lleves la bendición de Dios. Gloria al Señor. Esto no es cuento. Esto no es mentira de que aquí fluye bendiciones. Y los deseos de la petición que nosotros le pongamos al Señor al venir a este lugar se cumple. Conozco a una mujer la cual le creyó a Dios y se vino a este lugar porque su hogar estaba casi destruido, casi derribado. Su hogar estaba vuelto. Hoy el enemigo lo tenía destruido, su esposo descarriado. Ella le creyó a Dios, se vino a este lugar. Y hoy no tan solamente el esposo de esa mujer tuvo el perdón de Dios para reconciliarse, sino que es esta persona quien te está hablando hoy. Por eso te hablo directamente a ti. Si tú le crees, a Dios verás la gloria del Señor. Acércate a Él y Él se acercará a todos ustedes. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Gloria al Señor. Estamos en Mateo capítulo 12. Me toca el versículo 48 y 49. Dice así, respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Gloria al Señor. Aquí dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús. Jesús siempre va a responder a cualquier petición, a cualquier cosa que tú le hagas la pregunta a Él. Siempre va a haber una palabra para tu vida. Hay gente que no, no tiene ningún beneficio, no tiene ningún milagro. ¿Por qué? Porque no le hacen la pregunta al Señor, no llegan ante el Señor Jesucristo. Hay que preguntarle al Señor. Gloria al Señor. Este hombre le hizo una pregunta y cuando nosotros hacemos la pregunta, Él siempre va a tener una respuesta. Le dice, bueno, dice, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en el 49 dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Gloria al Señor. ¿A quiénes les extendió la mano? A los que estaban con Él sentados. A los que estaban allí oyendo la palabra del Señor. Hoy el Señor les tiende la mano al cielito. Hoy el Señor les tiende la mano a los que están en la radio. Hoy el Señor les extiende la mano a los que están viendo los matutinos. Ustedes son los hermanos de Jesús. Ustedes son las madres de Jesús. Ustedes son las hermanas de Jesús. Ustedes que están oyendo. Ustedes que están buscando allí. Gloria al Señor. Ustedes son sus hermanos. Ustedes son sus madres. Esa hermanita que está allí oyendo los matutinos. Esa mujercita que está por allá en el campo Oyendo la radio Ustedes son los que Está la bendición para su vida Porque están oyendo No son los que están afuera Sino los que están aquí Porque el Señor mostró el dedo Y dijo esto Esto que están aquí en los matutinos Que hicieron un esfuerzo En esta mañana En venir a oír la palabra del Señor Bueno, hay algo especial para su vida Tenemos el testimonio que contó el hermano Bueno, eso es el pago de Dios Y esos son los hermanos Y las hermanas de Jesús Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Ahora nos preparamos Para la conclusión del matutino El día de hoy Hoy será la conclusión en Juan Capítulo 17 Versículos 9 y 10 El doctor Jaime Vance Puertas Está listo para compartir con todos nosotros La conclusión del matutino de hoy Nuestro hermano el pastor Henry Aldana Jefe de la misión número 21 De acá de Guanare Nos da lectura a la palabra del Señor Adelante pastor Henry Yo ruego por ellos Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me distes Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo mío Y he sido glorificado en ellos Padre nuestro que estás en los cielos Te alabamos, te bendecimos Hemos leído estos dos versículos 9 y 10 De este evangelio de San Juan Padre mío En la conclusión Usa poderosamente a mi pastor Prepara nuestros corazones Nuestra mente Para que esta palabra penetre Muy fuertemente en nuestros corazones Te lo ruego Padre eterno En el amoroso nombre Del único salvador De toda la humanidad Jesucristo Y nosotros decimos Amén Estamos hablando De Juan capítulo 17 Donde la Biblia dice Que Jesús Ora Por sus discípulos No dice Oro Sino que ora Él sigue intercediendo Por sus discípulos La vida de Jesucristo Fue una vida De oración Por eso no es extraño Verle Orando en la cruz Del Calvario Con las manos clavadas Los pies Traspasados Con aquellos grandes Clavos romanos El costado Abierto Por la lanza romana Coronado Con espina Y bañado Con su propia sangre Le habían desnudado Las ropas Exhibiendo Sus vergüenzas Sin embargo No rompió Su comunión Con Dios Allí en el madero Oraba Insistentemente Perdona Los padres Porque no saben Lo que hacen Y allí estaba Incluyendo También A sus discípulos Aquellos Que le habían Abandonado Aquellos Que le dejaron Solo Aquellos Que miraban Desde lejos Perdona Los padres Porque no saben Lo que hacen Aquí encontramos A Jesús En la oración Intercesora Es la oración Donde Él está Clamando Por mí Por ti Por todos Los creyentes Y en el versículo Nueve Él dice Yo Ruego Por ellos No ruego Por el mundo Sino Por los Que me diste Porque Tuyos Son No estoy Rogando Por el borracho No estoy Rogando Por los ladrones No estoy Rogando Por los pecadores En este momento Yo estoy Clamando A ti Padre Por los Que me diste Del mundo Aquellos Que tú Escogiste Desde la Fundación Del mundo Antes que ellos Naciera Ya tú Los conocías Padre Y tú Los escogiste A ellos Y tú Me lo Viste Y está escrito Que las Ovejas Del Señor Mis ovejas Nadie las Arrebatará De mi mano Porque mi padre Que me las dio Mayor Que todos Aquí está El Señor Orando Por sus discípulos No oro Por el mundo Estoy Orando Por los que tú Escogiste Del mundo Los sacaste Del pecado Los sacaste De las tinieblas De las cadenas De oscuridad Del diablo Y tú Me los entregaste Señor Porque tuyos Son Y tú Me los Diste Y dice La escritura En el versículo Diez Oigan esto Y todo Lo mío Es tuyo Y lo tuyo Mío Y he sido Glorificado En ellos Todo lo tuyo Padre bueno Todo lo tuyo Es mío Y todo lo mío Es tuyo Que lástima Mis amados hermanos Cuando una persona Que dice Servir a Dios Dice bueno Esto es lo mío Si tú eres de Dios Todo lo que cargas Encima Le pertenece A Dios No tenemos Nada Que no hayamos Recibido Del Señor Jesucristo No tenía egoísmo Él dijo Padre Todo lo mío Es tuyo Y también Todo lo tuyo Es mío Que tremendo Negocio Tenemos Nosotros Con nuestro Padre Celestial Que tenemos Nosotros Que no hayamos Recibido Del Señor Que tenemos Nosotros Cuanto cargas En el bolsillo Me gusta Preguntarle A la gente Con quien Converso Cuanto tienes En el bolsillo No te estoy Preguntando Para pedirte Si no Porque si necesitas Yo te voy A dar Pero no me Engañes Cuanto cargas En el bolsillo Bueno hermano La verdad es que Estoy Limpio Pues Estabas Limpio Ya de aquí En adelante No vas a estar Limpio Nunca más Porque esta Ofrenda Que te voy a dar Va a ser Como la harina Y el aceite En la tinaja Y en la vasija De la viuda De Zareta Nunca más Te va a faltar Bendición En tu bolsillo En tu hogar En tu familia Y según Habéis hablado A mis oídos Así haré Yo con vosotros Bendiga A los que le visiten No los deje Que se vayan Con las manos Vacías Usted tiene El poder De Dios Para abrir Las ventanas De los cielos Y que ellos Se vayan En bendición Abundante No una bendición Para hoy Y mañana Se acabó La bendición No Bendígalos Con la palabra Dígale Esto que te voy A dar Va a ser Como el aceite Y como la Harina En la tinaja Y en la vasija De la viuda De Zareta Nunca más Vas a tener Escasez En tu familia Bendígalos La Biblia dice Según habéis Hablado A mis oídos Así Así haré yo Con vosotros Tenemos el poder De bendecir Aquí Jesucristo Nos está entregando Una llave Maestra Una llave Para abrir El corazón De Dios Una llave Para entrar A los tesoros Celestiales Él está haciendo Un compromiso Con Dios En nombre De nosotros Todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Es mío Ministro de Dios Cuando tú Ores En esa forma Cuando hables Con Dios En esa forma Dios mío Todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Es mío Tremendo negocio Estamos haciendo Con Dios Él ha dicho En su palabra Mío es el oro Mía es la plata No tenemos No tenemos Porque vivir Arruinados Y en miseria Pidiendo prestado Y mendigando En un banco No Todo lo tuyo Es mío Y lo mío Es tuyo Acepte El reto Acepte El desafío Dígale usted Con su propia boca A Dios Dios mío De hoy en adelante Todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Mío Fuera la miseria En el nombre de Jesús Estás de acuerdo Cielito Gloria a Dios Bueno me corresponde El versículo 7 Estamos estudiando Juan capítulo 17 Me corresponde El 7 Dice Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Bueno El capítulo 17 Bueno considero Que es uno de los capítulos Más bellos De la Biblia Porque ahí Jesucristo No solamente oró Por su discípulo Sino que oró También por nosotros Porque Él dice aquí En el 20 Dice Más no ruego Solamente por esto Sino también Por los que han de creer Y esos que habían de creer Somos nosotros Cielito ¿Verdad que sí? Somos nosotros Y entonces Pero Él Comienza en el capítulo 17 A orar por los discípulos Y dice Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Oiga Porque Él ya había hablado Con su discípulo Y había orado En el versículo 6 Dice Les he dado conocer Tu nombre A los hombres Que me diste Les he dado conocer Tu nombre A los hombres Que me diste Y le dice Ahora han conocido Todas las cosas Que me has dado Ahora ellos Han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Y no solamente Ellos conocieron Que todas las cosas Que le había dado El Señor En Jesucristo Procedían de Dios Sino que hoy Cada uno de nosotros Conocemos y sabemos Que todo procede de Dios Amén Dice Dice la palabra Del Señor Allí en Deuteronomio 8.18 De que Él Da el poder Da el conocimiento Da la sabiduría Para hacer la riqueza ¿Verdad? Él es el único Que nos ayuda A nosotros A hacer todas las cosas Hay gente Que trabajan Y ellos dicen Bueno Si no fuera Porque yo trabajo Y si no fuera Por el conocimiento Que yo tengo Porque he estudiado Y me he matado Estudiando He pasado noches Enteras estudiando Yo no tuviera Esta profesión O yo no tuviera Este empleo No Eso te lo ha dado Dios Dios te ha dado Esa sabiduría Dios te ha capacitado La Biblia dice En Éxodo 31.3 Que Él capacitó A un hombre Llamado Besalael Dice que Lo capacitó Dice que lo llenó Del Espíritu de Dios Lo llenó De sabiduría Lo llenó De inteligencia De ciencia Dice para inventar Diseño Para trabajar En oro Plata Y bronce Así como llenó Este hombre El Señor Nos llena Cada uno de nosotros Porque eres el dueño De la sabiduría Del conocimiento Y nos la da Cada uno de los ojos Y como de sus hijos Como lo dice El hermano Lo decía el hermano Puerta Nosotros Tenemos que Todo lo de nosotros Es del Señor Y todo lo que tiene El Señor Es nuestro Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Gloria a Dios El versículo 8 dice Porque las palabras Que me diste Las he dado Y ellos Las recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que tú Me enviaste El Señor Le está Recordando En la oración Que hace por sus discípulos Le dice al Señor Que las palabras Que usted me dio O sea Las palabras Que tú me diste Yo se las di Y ellos La han creído Entonces Es como si el Señor Estuviese aquí presente Y estuviera dirigiéndose Al Padre Y en presente Está el cielito Y el Señor Esta palabra Yo se las he predicado A ellos Ellos han creído La palabra Que yo les he dado Han creído En los hechos Han estado presentes En los milagros Que se hacen Son testigos Fieles De que la palabra De Dios Está corriendo Verá por todo el mundo Hoy en día Y entonces El Señor Le hace Como recordatorio A Dios Que estos discípulos Han creído Son fieles testigos Por lo cual Ahora mismo Está orando Por ellos Como decía El hermano Mano Puerta En la conclusión Que él estaba orando Para que No por el mundo Sino por esos discípulos Que el Señor Los guardara del mundo Los guardara en el tiempo Que estaban caminando Hoy en día El Señor También está orando Por nosotros Los que hemos creído Querido amigo Yo quiero que usted También crea en el Señor Para que esa oración Se pose sobre usted Y que no sea parte El Señor Y la misericordia de usted Y sea uno más Guardado por el Señor Diga conmigo Cielito Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Porque hasta aquí Nos has guardado Porque hasta aquí Nos has guardado Y nos guardarás Hasta el final Y nos guardarás Hasta el final Ahora Usted que está en su hogar Que anda en su vehículo Y está escuchando Los frutos del Espíritu Él está intercediendo Delante del Padre Esta es la oportunidad Y no deje que pase Aviéntese la mano Sobre el corazón Incline su cabeza Con nosotros Humildemente Orar Es hablar Con Dios Y ahora Agarra ese corazón De piedra Y diga conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío Mucho más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte perdón A pedirte perdón Por todos mis pecados Por todos mis pecados Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado He vivido lejos de ti Pero hoy vengo Humilde como un niño Humilde como un niño Me postro ante ti Me postro ante ti Para pedirte perdón Para pedirte perdón Señor Jesús Señor Jesús Yo confieso con mi boca Yo confieso con Dios Que soy un pecador Que soy un pecador Un gran pecador Un gran pecador Que he hecho lo malo Que he hecho lo malo Delante de ti Delante de ti Yo soy culpable De la muerte de Cristo De la muerte de Cristo Él vino a este mundo Él vino a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Tú me has encontrado Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Te invito a entrar Te invito a entrar Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús Salva a mi familia Salva a mi familia Salva a mis amigos Salva a mis amigos Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá del sol Más allá del sol En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén La ciudad de calles de oro La ciudad de calles de oro Señor Jesús Señor Jesús Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Dios mío Dios mío Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Para siempre Para siempre Yo te recibo como mi padre Yo te recibo como mi padre En el nombre de Jesús Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Amén Amén Y amén